Ya no vamos para casa Otra vez Tu papá Si Ya nos vamos ¿Cuál chaleco te vas a poner? ¿Te vas a poner? Es un chaleco ¿Qué? 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 Ya nos vamos a ir a Opa Justa viene aquí para que me lo pare Bueno, se ve bueno Y eso Es que le digo que venga para que esta me lo pare Pero se vea pues Pues yo me veo Puedo actuar No te voy a yell ¿Qué? No te voy a matar Vamos a ir de fuera Como estaba Está ¿Qué? Más ¿Qué? No te voy a ir ¿Qué? Casi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.